Buenas tardes para acompañarnos. Buenas tardes para acompañarnos. Buenas tardes para acompañarnos. ¿Le puedo preguntar usted dónde está? Si nos puede decir, ¿está en Colombia, está por fuera? Yo estoy en Porto Alegre, Brasil. Hablo portugués. ¿Y por qué está allá, Camilo? Es porque no hay una garantía procesal en este caso. Bueno, entonces arranquemos de una vez. Un juez tribunal acaba de condenarlo a usted a 46 años de prisión, señalado de ser directamente el responsable de la desaparición de la joven Jessica Escena Lacerna. ¿Usted es culpable? No, señor. Yo lo que quiero decirle, y gracias a la revista Semana, es más, ustedes están en los estudios de cable noticias, donde yo fui técnico instalador de los equipos de cable noticias en el año 2008. La situación es la siguiente. A mí no me han dejado hablar. Tengo unas pruebas que no entraron en la etapa de preparatoria. En ningún momento yo he participado en la desaparición forzada de la señorita Jessica Elena Lacerna D'Aramillo. Es más, si vamos al texto, la acusación, se habla de tres agravantes, secuestro, ocultamiento y negarse a dar información. Problemas familiares entre ellos, entre los Lacerna. Aún es más, tengo un documento ante la Fiscalía General de la Nación, donde la señora María Liriana Lacerna D'Aramillo es, está, tiene un pleito por, esto se llama, yo le haré llegar al documento, discúlpeme, es por apropiación de equipos. Y ellos tuvieron unas discusiones por parte de dineros, pero en ningún momento la señorita Jessica Elena Lacerna D'Aramillo fue desaparecida. Se habla de rumores de células madre. Es más, tengo evidencia de que la niña tenía, nosotros los tres, la señora Elena Lacerna. María Liriana y yo fuimos a Panamá en el año 2009. Tengo todos los documentos en los cuales ella tuvo células madre. En ningún momento la señorita estuvo ni secuestrada ni desaparecida. Aún es más, qué curioso que no me hayan dejado hablar. Camilo, permítame un momento. Usted dice que no le permitieron hablar en el proceso, sin embargo, lo que está claro es que usted muchas veces no se presentó ante la justicia. Tanto así que el proceso, permítame un momento, el proceso se hilató durante tres años hasta el momento en que usted logró la libertad por vencimiento de términos. Es más, es tan así que usted no estuvo conectado ni siquiera en el momento en el que fue condenado. ¿Le puedo decir algo? Claro. Yo le muestro a usted con captura de pantalla de que el teléfono no funcionaba. Sí mandaron los links y le dije a la señora juez, el 22, de que estaba enfermo y que sí quería participar. Y es más, tengo los correos electrónicos que se le mandaban al despacho desde mi correo electrónico personal. Es que estoy siendo juzgado a las patadas y así no es. Es más, el denunciante, el denunciante ni siquiera es familiar, es el señor Jan Sergéi Esnobal Gómez, ni siquiera es familiar. Otra cosa. Y me parece algo grave, porque si vamos a la ley, yo no soy abogado, sino que simplemente me he defendido. El acto de desaparición forzada tiene tres agravantes, ocultamiento, secuestro, ocultamiento y negarse a dar información. En ningún momento los tres se cumplen. ¿Y por qué soy condenado a las malas? En camino, usted considera que fue condenado a las malas, digamos, que hubo, digamos, una falta de equilibrio en este proceso. Lo ha argumentado de forma tal de que, pues usted lo ha señalado, que es porque ella es rica y usted es pobre. Pero hay muchos vacíos en este proceso. Por ejemplo, permítame un segundo, por ejemplo, uno de ellos es que la niña, o ya no era niña, pero Helen fue asesinada, murió estando con su hermana y fue incinerada tiempo después. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Por qué ocultaron el cuerpo? ¿Por qué la incineran? ¿Qué justificación hay para incinerar el cuerpo? Y dígame una cosa que no se sabe, ¿cómo murió Helen? Bueno, primero que todo, el 15 de noviembre del año 2016, yo estaba en el Hotel Portofino de la ciudad de Cartagena. Siempre he alegado eso. Es más... ¿Con quién estaba usted? Con mis dos sobrinos, perdón, mi sobrino Daniel, su esposa y la señora Sandra Patricia Galeano, de la ciudad de Ocaña. Y fui hospedado desde el 11 hasta el 16 en ese hotel Portofino, porque yo tengo eso aportado de lo que estoy diciendo. Es más, tengo un giro de efectivo, realizado por la señora María Liliana Alacena de Aramillo, el 15 de noviembre del año 2016. Y lo reclamé en Cartagena. En el momento cuando ella me manda el giro, ella ya es informada de que la señorita Jessica Elena Alacena de Aramillo ya había fallecido. ¿Cómo es posible que me estén achacando el pato de algo que no hice? Es más, la señorita tenía su atención médica y falleció, sí es verdad, ella sí falleció, pero yo en el lugar de los hechos no estaba. Y siempre lo ha alegado. Es más, el 15 en el BDU o en el ADREC... Un segundo, le repito la pregunta. Un momentito, señor periodista. ¿Por qué murió Elena? ¿Cuál fue el motivo de la muerte de Elena? Ella tenía su historia clínica y es más, en el ADREC, en el ADREC aparece reportada como fallecida. ¿Y por qué no han dejado entrar esos documentos? ¿De qué murió ella, Camilo? Para entender un poco el tema, estamos hablando de una historia del 2016 y permítanos, Camilo, que le podamos hacer preguntas para que usted tenga también la oportunidad de entregar la versión. Para esta historia que ocurre ya hace años, en el 2016, ¿usted qué sabe de la muerte de Elena? ¿Cuándo fue la última vez que usted la vio para poder entrar un poco en contexto sobre la historia? Pues es muy fácil. Yo me voy el 11 hacia la ciudad de Cartagena, en la placa HFP056 Kia Coris, que la fiscalía sabe qué carro es. Yo en ningún momento, ni la... ella estuvo oculta. Ella tenía su atención médica ante la EPS y la prepagada de la reina Sofía. Entonces, ¿cuál persona oculta? Es más, ella era mayor de edad. Ella en ningún momento estuvo oculta. Y si nos quieren achacar el pato, así no es. Si le estoy diciendo con hechos, es más, algo gravísimo. El 12 de enero del 2021, el señor investigador Hernando Rodríguez Tobar imprimió un documento de donde se reporta el fallecimiento. ¿Por qué no lo dejaron anexar? ¿Y sabe cómo me di cuenta? Porque yo investigué desde adentro. Sí, eso no es un cuento que hay en el secundario, es un tema nuevo. Pero ¿por qué no me dejan terminar? Le estoy diciendo a la opinión pública que yo no maté a esa niña ni la desaparecí. Camilo, permítame, le reitero la pregunta. La niña estaba, o mayor de edad, como usted lo señala, pero con autismo, estaba bajo el cuidado de su hermana. ¿De qué murió la niña? Es que el señor, yo físicamente no la vi, pero ella tenía un cuadro por su patología, ¿sí? De que ellos sufren del intestino grueso. Es más, en las fotografías, ella se evidencia que es una persona delgadita. En ningún momento nadie la mató, eso no es así. Pero uno no se muere de flaco, de ser delgado. El señor es muy fácil, la historia clínica que lo hable, porque no la tengo. Pero pues se lleva dos años en este proceso, tres años de proceso judicial. Por eso, si hay un organismo de control, es más, en la acusación no se habla de homicidio, sino de desaparición forzada, que es, la ley habla muy claro de qué es ocultamiento, secuestro, y ella nunca estuvo ocultada. Es más, el dueño de la revista Semana, antes que está evidenciado, la vio físicamente a la señorita. Es más, otra falencia de este caso, el señor denunciante, Jan Sergéi Esnovual Gómez, le provee el mapa de la finca Altamira de propiedad de Los Lacernos. Allá, ¿qué se hacía? Voy a ir, Camilo, voy con un episodio, sí, voy con un episodio para que podamos avanzar en la historia. Te estoy explicando, de que ella iba ya a piscina, hacia piscina porque yo no sé nadar con su mamá y montar a caballo, eso quedó evidenciado. ¿Y por qué el señor, el testimonio? ¿Por qué? Porque si es un laxo de tiempo, eso no se cumple, esto es una arbitrariedad. Pero usted lo que está insinuando es que ella no fue asesinada, ella no fue agredida físicamente, sino que ella murió de manera natural, es lo que usted nos quiere decir. Pues lógico. Doctor, ¿cómo le ocurre si yo le, si yo, es más, la señora Liliana nos daba el dinero, ¿sí? Porque tengo los soportes, no las toneladas que están diciendo, ¿sí? De ver la evolución. Es que mi hermana no era una extraña para la señora, ni para el señor Juan Carlos, el administrador de la finca del Tolima. Entonces, se nos está juzgando que hubo una omisión, sí, es verdad, pero ella quedó reportada el 15 de noviembre del año 2016, que no se dio de baja la cédula. Listo. Camilo, perfecto. Usted no fue, ella murió en 2016, efectivamente, me parece, digamos, muy raro estar bajo el cuidado de su hermana, que no sepan el motivo, listo, no saben el motivo. Sin embargo, quisiera saber por qué motivo ustedes la llevan a una finca a varias horas de allá, en su camioneta, la misma camioneta con que usted escribió que viajó a Cartagena, la lleva en una bolsa y la queman. Pero además, según el testimonio del mayordomo, permítame, le hago el resumen de los hechos y cómo fueron documentados en el juicio y usted los explica. Según el testimonio del mayordomo de esa finca, usted le dijo que llevaban esa bolsa un material radioactivo. Él, a escondidas suyas, abrió la bolsa, tomó una foto donde estaba el cuerpo de la niña, que además, según el testimonio y según la foto, había sido golpeada o tenía moretones. Posterior a eso, usted toma el cuerpo, lo quema en la noche, lo deja quemando toda la noche, al siguiente día va y mira si el cuerpo está totalmente quemado y descompuesto, al ver que todavía quedaban rastros del cuerpo, ah, usted fue a comprar la gasolina, quemó el cuerpo en la noche, lo dejó quemando toda la noche, al siguiente día fue a mirar cómo había quedado el cuerpo, cómo todavía habían rastros de él, echó más gasolina y continuó quemándolo. Esa es la acusación clara que está en el proceso. Me parece muy, muy bien lo que está diciendo, es de que en ningún momento yo, o sea, discúlpeme, mi hermana llega hasta la portería, pero la que ya sabía que estaba esperando el cuerpo es la señora María Liliana Alacerno. Ella en ningún momento estuvo oculta, ni yo solo la quemé. Ella fue y se lo dijo al perito Ella era su compañera y la mamá de la joven, pues para entender un poco la historia. Es que en ningún momento, es más, es más, la unión marital de hecho, que fue registrada en la notaría 19, en ningún momento ni soy el conductor ni el chofer, yo aparezco y aparecía en la prepagada EPS como beneficiario, como el marido de ella. En ningún momento. Yo la quemé, eso no es cierto. Ella fue la que tomó la decisión y ella estaba muy consciente de lo que estaba haciendo. Su querida mamá, que es la posición garante, yo no. Entonces, ¿qué pasa? Pero ella fue suelta. Pero Camilo, si vamos un poco a la historia jurídica. Sí, es que le voy haciendo la pausa, por eso le pedí el permiso para ir haciendo la pausa y poderle preguntar para poder ir avanzando. Le hago una pausa acá. La justicia la declara por ahora, la declaró inocente, mientras a usted lo ha declarado culpable de la desaparición de Elena. Mire, señor, una persona desaparecida está en una base de datos. Una persona desaparecida, ¿cuál investigación? Es más, ¿la denuncia está basada en qué? En una acusación tiempo, dos años después del fallecimiento de ella. Eso es ilógico. Eso no tiene sentido. Es más, vuelvo y aclaro, ¿por qué el documento no ha entrado o no entró? No, porque me quieren joder, me quieren fregar y así no es. Camilo, una pregunta, permítame lo interrumpo. Usted acaba de decir que no la quemó usted, sino la quemó Liliana, la mamá de la niña. Le voy a explicar. Le voy a explicar. ¿Por qué participó en esa quema del cuerpo? ¿Por qué no entregaron el cuerpo? Eso lo convierte en un cómplice, por lo menos, del incineramiento del cuerpo. ¿Por qué permitir? Y de tratar de desaparecerlo. ¿Por qué participó en esa desaparición? La posición garante es la mamá. Yo no. La posición garante que es de que yo no soy el papá. Ella vio su cuerpo y ella le dice en el juicio, hasta el mismo psicólogo que ella contrató, ella era consciente. Ella era consciente de lo que estaba haciendo. Yo no sé. Ella era... Ella era... Es más. ¿Y usted no hizo nada? Pues, señor, yo lo único que le digo era obedecerle a esa señora. Y ahora mire. ¿Y qué hizo usted? ¿Sólo mirar, observó, ayudó o en su versión usted no hizo nada? ¿Se quedó ahí mirando lo que pasaba? Mire, señor, vamos a dejar algo claro. Ella, el 15 de noviembre, se enteró de que la niña había fallecido. Yo le dije, estoy en Cartagena, sí, me mandó una plata y eso es lo que estoy diciendo. Está evidenciado en efecto. Yo no lo estoy inventando. Camilo, permítame, hago hincapié en ese día de Cartagena. ¿Con quién fue que dijo que estaba usted en Cartagena? Pues con mi sobrino, con su esposa y con una amiguita. ¿Y qué hombre no ha tenido por ahí su desliz? ¿Su amiguita es Sabrina? No, señor. Si ve cómo ustedes calumnian, ni siquiera ella estaba en Colombia. Le estoy preguntando. La señora Sabrina Yancane entró a Colombia en el año 2018. Ella no tiene nada que ver y eso que quede muy claro. Ella es una persona. Yo sí le mentí a ella y me enamoré de ella, pero ya cada uno por su lado, pero ella no tiene nada que ver. Disculpen. Sabrina fue su pareja entonces mientras era usted esposo de Liliana. ¿Pero en qué año? En ningún momento de los hechos. Es que, mira, mi vida pública, mi vida privada es privada, pero eso no tiene nada que ver con el caso. Yo le estoy diciendo que la señora Sandra Patricia Galeano, y tengo la cédula y las fotos, ¿sí? De que yo estoy en Cartagena cuando pasaron los hechos y ni la desaparecí ni la maté. Es más, ¿por qué estoy así? Es porque no hay una garantía y esto se va a anular este caso por unas falencias muy graves. Muy graves. Es más, la señora juez, la señora juez que dejó el caso porque ya está inhabilitada, está diciendo, ya advierte y eso, quiere condenar a una persona sin haberla juzgado. ¿Y por qué no me dejaron hablar? Porque el mugre de teléfono que tengo y es más, yo estaba en Bogotá y le pedí tiempo y radiqué unos documentos ante el procurador porque yo tengo la copia de los radicados de los elementos sobrevinientes y le pedí tiempo a la juez, ¿sí? Es más, me he acercado al fiscal del caso que por favor pare esto, párelo, que lo pare, ¿sí? Que haya una garantía y esto que se haga público de que una pesimilidad última investigación, yo no quiero nombrar a nadie, pero una responsable investigación, ¿sí? Yo creo que he sido muy exacto y tengo cómo probar porque yo puedo decir mucho, pero si no tengo los soportes, lo que van a hablar son los soportes y eso que sepa la opinión pública, tengo todos los soportes de todo, es más. Pero, 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 pero ese cuenta, el escenario es ante el juez, Camilo, está respetuosamente le decimos, el escenario es lo juez porque usted aquí nos puede decir que tiene todas las pruebas, que tiene los documentos, que tiene todos los elementos, pero sigue quedando en el ambiente, ¿cómo es posible que usted en el momento procesal que lo están acusando, que usted queda libre por vencimiento de términos? Si usted tiene todas las pruebas, entréguelas a la justicia para demostrar según usted que es inocente. ¿Le puedo explicar algo? Por favor. Con todo respeto. Por favor, Camilo. Yo no estaba en un club deportivo, yo estaba, era en una cárcel y la situación es más, lo que pasó el 21 de marzo del 2020. Pero usted no estaba en un club, estaba en la cárcel señalado y acusado de participar en la desaparición de una persona. Es que estamos hablando, Camilo, estamos hablando de un delito muy grave, entiéndame eso. Le estoy explicando, mira, lo que estoy diciendo, yo estoy dispuesto, vuelvo y le digo, a que por eso voy a apelar, porque hay que presentar las pruebas, es que ya me condenan a las malas, no, papá, para eso hay una primera estancia y después hay una casación y si nos vamos a casación nos vamos, pero eso no es así a las malas. Camilo, permítame, seguimos preguntándole para que usted nos dé las explicaciones. Vuelvo al tema de Sabrina, su pareja, su pareja de forma paralela mientras estaba con Liliana, ella vivía en Chía, usted también pasaba en Chía, incluso hizo que Liliana le comprara una casa en Chía, tres carros, una camioneta, además de... Usted tiene los recibos de hasta 100 millones... Usted tiene los recibos de... le voy a explicar a usted, primero que todo... Pero permítame, permítame, termino, por favor, para que nos dé la explicación. Claro, claro, dito. ¿Usted por qué se iba para Chía y no convivía con su esposa, quien era su esposa, y se iba para Chía? ¿Para qué era ese dinero que pedía? Porque, según se vio en el juicio, ese dinero era para el tratamiento con células madre que le estaban haciendo a la niña, tratamiento que nunca se hizo. Bueno, le voy a explicar. Primero que todo, tengo el soporte de Efecti, ¿de cuánto ella me daba? Número dos, yo nunca... ¿Qué? No tengo en ningún... La fiscalía no pudo demostrar que en ninguno de los carros era mío, ninguna casa, eso no es cierto. Número tres, ¿qué hombre no ha tenido por ahí su bocadillo? Pero eso sí es así, pero... Y le pido excusas públicamente a la señorita Sabrina Estefania Yancanensiev, que ella no tiene nada que ver en este asunto. Es más, ella ha sido estigmatizada por la prensa en unas versiones ridículas. Ella no tiene nada que ver. Ella no tiene nada que ver. Mi vida personal no tiene nada que ver con los supuestos lujos. No, así no es, mano. Yo tengo los soportes de todo lo que estoy diciendo. Es más, la señora Liliana ¿por qué se declara loca cuando tiene una licencia de armas? Es más, cuando le vendió el apartamento al señor Felipe López, tiene todos los cheques, compró ganado y tengo la licencia de armas. ¿Por qué cree que no me han dejado hablar? Porque la voy a payasear y para que aprenda a ser responsable de sus actos. y es más, la ley, la ley, voy a casación y voy a lo que sea, pero yo no soy una persona, no soy un bandido. Entonces, ¿por qué soy el hijo de un embolador, soy lo peor? No, papá, si no es la sangre. Entonces, ellos son de sangre azul y yo soy un dami, pues muy de malas. ¿Por qué no se entrega? ¿Por qué no se presenta a la justicia si usted dice que quiere demostrar su inocencia? Por eso, mis apoderados están en ese asunto. Estoy aportando todo. Es más, vuelvo y le repito. Yo aporté el 22 de septiembre al señor Hernando Poveda Parra y tengo el radicado de las pruebas. ¿Y por qué no me dejaron hablar? Porque le pedí a la juez que me dé tiempo porque estoy enfermo. Si estoy así es porque estoy enfermo. ¿De qué está enfermo, Camino? Tengo una vena como si fuera COVID y me ha tocado quedarme quieto donde estoy. Ah, ok. Mire, yo le voy a decir algo. Le pido, le pido a las personas garantes como el señor fiscal general de la nación de que me den la oportunidad así sea desde el exilio hacerle llegar las pruebas autenticadas de todo lo que estoy diciendo de que ni yo la maté ni la desaparecí. ¿Sí? Yo, porque yo estoy en mi defensa. ¿Sí? Camilo, avancemos en un tema que es Chile. En este capítulo pues aparece Chile. Y lo que dicen los testigos durante todo este expediente, algunos, es que usted fue la última persona que vio con vida pues a la joven en el año 2016. Y para esa época fue cuando se habló de un supuesto viaje a Chile para un experimento científico. Es decir, que iban a ir allá para tratarle el autismo exactamente a la joven. Pero la justicia dice que eso no se dio, que eso fue como una farsa y que déjeme y le termino que dos años después Dorotea la Serna, la hermana mayor allí en la familia recibió la noticia precisamente de que Elena había fallecido supuestamente junto a otros ocho niños. Imagínese hasta dónde va la historia que había muerto junto con otros ocho niños y eso fue la información que se fue allegando y que se fue conociendo entre la familia. Primero que todo, yo sí viajé a Chile y tengo el soporte en el año 2015 y aquí fui a la fundación Mustakis y tengo cómo probar lo que estoy diciendo y tengo el teléfono de la persona que es la directora de la fundación Mustakis. ¿Sí? Vamos a dejarlo claro. Número dos, la señora la Serna sí quería hacer un tratamiento, otro tratamiento para la niña, pero los médicos no habían por eso ella vendió el apartamento del Nogal al señor Felipe López porque hubo un problema familiar de que se descubrió que se cobraba un telefax y un y un qué? y un mensajero porque lo que estoy diciendo es así, es más, el garante en ese tiempo era el señor Ricardo Garner Escobar aún tengo el chat donde la niña nunca estuvo oculta y se le daba toda la información al señor Juan Mario La Serna ¿la niña estuvo o no estuvo en Chile? No, ella nunca estuvo en Chile, ella, nosotros sí pensábamos ir con Liliana, ¿sí? Es más, lo que estoy diciendo y tengo hasta el PDU, o sea, el soporte que estuvo en Chile en el año 2015 2015 no 16 ni 17 15 y es más, tengo el soporte de células madre en la ciudad de Panamá en el año 2009 y ninguno ninguno de los de los señores La Serna se acercó a la finca ¿por qué? porque para ellos la niña era un problema una vergüenza porque nunca la quisieron es más, con tanto poder quedó evidenciado nunca fueron a visitar a Liliana siempre eran peleas todo es por plata abuso de confianza exactamente está el el expediente que estoy diciendo así como me dieron tabla pues yo también tengo derecho a la defensa perfecto pero pues en este momento estamos hablando pues de la condena contra este caso y usted está ejerciendo su defensa ¿no? hay otro tema que llama mucho la atención y que se ha presentado entre las pruebas usted me acaba de decir que en ningún carro estaba a nombre suyo que no le daban ese dinero que usted hablaba que tocaba demostrarlo pero hay una prueba muy contundente y es una herencia la señora Liliana hizo un testamento en el cual el único favorecido con ese testamento el único que iba a recibir la herencia de ella era usted ese testamento se hizo antes o después de la muerte de la niña pues es muy fácil la señora la serna hizo ese documento cuando yo estaba en la clínica Montserrat mi médico ¿y usted por qué estaba ahí? porque sufrí una ACV eso está certificado es más me recogieron en en Chía me pasaron a la universidad de la sabana y de la universidad de la sabana me llevaron a la clínica Montserrat médico tratante el señor Javier Zuluaga eso está soportado lo que estoy diciendo y es más cuando salí mi médico tratante es la doctora Roxana pero volvamos a la pregunta por favor qué pena interrumpirlo el testamento fue hecho antes o después de la muerte de la niña es más me gusta ese tema la señora con todo respeto es una completa mentirosa ella firmó el testamento en el 2017 diciendo que no tenía ninguna unión marital de hecho y ustedes lo pueden confirmar está con la firma y huella de ella o no sabían eso ya que ustedes son también sí lo sabemos o sea el testamento fue después de la muerte de la niña o sea usted si era el esposo usted si era el esposo ustedes si se casaron claro es que tengo los soportes de la de la prepagada no es que yo entonces yo soy el conductor de ella entonces cómo es eso si yo no fuera el marido de ella entonces porque un trabajo hoy en día sigue siendo el esposo el compañero de ella qué pasó con ella usted volvió a hablar volvieron a tener relación a verse a hablar o algo o nada no señor es más de la 2948 que era la extensión donde ella estaba yo le dije a ella mira tú eres la primera que sales de que delito aquí no se fraguó sí y estoy y yo soy el último en salir ¿por qué? porque nunca hubo delito y ella fue la primera que salió ella fue la primera la segunda mi hermana y luego yo ¿por qué? porque nunca se fraguó delito es más estoy siendo condenado sin poder hablar sin presentar porque soy una persona enferma no tengo los residuos de una ACV que está certificado no estoy haciendo teatro es más todo esto este show nunca nunca ellos entre ellos usted sabía que la señora Dorotea la Cerna Aramillo demandó a su mamá en el 2015 si quiere yo le muestro porque tengo la evidencia pero eso son eso son Camilo esos son líos familiares que digamos no tienen que ver con el proceso judicial que usted tenía ¿cierto? le pregunto y le vuelvo a preguntar ¿el testamento se hizo antes o después de la muerte de la niña? ella en ninguna parte yo firme ella lo hizo el que lo hizo fue el doctor Carlos Acosta que ella misma lo contrató antes o después de la muerte de la niña después ella fue perfecto hay unos factores que tienen ese test testamento que llaman mucho la atención en primer lugar señala el testamento que ella lo firma estando en sus plenas facultades mentales eso no es cierto porque ella desde el 2007 está diagnosticada con esquizofrenia y otra serie de enfermedades psiquiátricas eso no es cierto en segundo lugar señala que es soltera esas irregularidades están en ese mismo testamento en el que el único beneficiado es usted usted no tuvo nada que ver con ese testamento que es un testamento millonario es más a la señora la serna después de que falleció la niña y yo salgo de la clínica Montserrat usted lo pueden verificar lo que estoy diciendo es a ella le dije oye Lili regálame una moto así sea de segunda una moto porque quiero irme para Sudamérica y si se puede préstame por ahí unos 40 millones para comprar un apartamento en Cajicá en el año 2017 eso fue lo único que yo le pedí de tantos años no le pedí nada a esa señora es más qué curioso qué curioso que el el supuesto médico sí el que la diagnosticó es privado cuando ella tiene una historia clínica normal ella es dueña de sus facultades maneja su empresa ella no es ninguna enferma sus carretas sus carretas baratas sus carretas siga Camilo una pregunta una pregunta le hago una pregunta con todo respeto y usted sigue Camilo quienes dicen que usted llegó a la familia por intereses económicos ¿eso es cierto? señor yo era un yo arreglaba televisores y equipos es más ella fue la que me sedujo porque yo era novio y pues sí es así de Patricio ¿era novio de quién? ¿era novio de quién? de Patricia Vargas Correa antes de conocer a doña Liliana ella fue la que se metió y eso es así perfecto usted usted decide entablar una relación con Liliana una mujer 20 años mayor que usted con problemas psiquiátricos a la que usted fue a arreglarle los electrodomésticos ¿se enamoró? o fueron intereses económicos bueno primero que todo en ningún momento yo fui a la casa yo tenía mi sitio de trabajo y ella mandó arreglado un televisor tiempo después la ella me contrató para las grabaciones de unos ruidos de la planta CEMEX ¿sí? es más ellos ganaron el pleito usted sabe que es así la señora la CERNA fue la que me sedujo y sí ella no es que ella no es una china chiquita ni yo tampoco un chilo chiquito y a más ganas pues a más canas pues más ganas pero en ningún momento yo a ella la seduje o es que la obligué no mijo eso es una mentira es más la señora la CERNA nunca ella pinta es dueña de sus negocios y todo este problema familiar es por plata todos están inconformes todos están inconformes les dejan a más y todo esto todo esto es un chilo mediático Camino permítame un segundo listo ella no sedujo ella no sedujo porque si entonces usted tener una unión marital de hecho con ella que duró bastantes años pues es muy fácil nosotros hicimos un pacto como un hombre y una mujer ¿de qué? de que si nos gustamos y que como de Manuel Macron la mujer no es mayor entonces entonces aquí en Colombia es un delito ¿no? lo que yo sí quiero dejar claro es de que aquí hubo analfabetismo emocional ¿qué quiere decir? de que la señora entabló conmigo una relación y no ha asumido los consecuentes y yo tampoco y miren el problema macho que me metí ¿por qué? porque una diferencia yo ahora ¿por qué hablo así? porque cuando yo llegué al lado de ella tenía 30 y ella 50 porque yo ya tengo 46 yo ya no soy un chino chiquito ¿y qué pasó con ella? ¿cuándo dejó de verse con ella de hablarse de tratarse con la mamá de la joven desaparecida? pues el día que nos dieron cana y es más yo a ella la cité la noté cuando los capturaron sí, claro nos capturaron como marido y mujer sí veo otra evidencia más de que es una completa mentirosa está diciendo cosas que no son nosotros fuimos capturados como marido y mujer ¿en dónde? en el centro comercial centro Chía y le dije Lili le dije Lili mira es más voy a hacer un paréntesis si me lo permite por favor el día que el señor Juan Mario Lacerna Jaramillo falleció a ella se lo vaticiné yo estaba bien en Providencia y ella estaba aquí en Sesquilé le dije mira Lili se vienen problemas se van a pelear en ustedes por plata porque Juan Mario no dejó hijos es más su nombre ¿cómo es? Jairo el señor Lacerna a mí me dio una camioneta blindada que fueron los que abrieron estos señores de propiedad de la familia Lacerna la presidenta de Cibeles porque tengo el soporte de lo que estoy diciendo era la señora Liliana Jaramillo de Lacerna en ningún momento la niña estuvo oculta a la familia ¿sí? entonces ¿de qué se me acusa? ¿a las malas? no papá no es que no me han dado la oportunidad y por eso le digo y se lo digo señor periodista de manera muy humilde yo le solicito y muy formalmente de que este caso sea oído también por parte del señor ministro nuevo de justicia y del nuevo fiscal o del fiscal que haya ¿por qué? porque hay unas inconsistencias inconsistencias muy graves yo no soy abogado yo soy el hijo de un embolador que me ganaba la vida reparando ¿sí? pero tengo cinco deditos en la frente para leer el código penal y la constitución colombiana y si estoy peleando mis derechos desde las afueras de Colombia es porque la vaina va muy en serio se va a hacer una apelación con todas las de la ley mostrando las inconsistencias tienen es más es gravísimo el 165 muy claramente lo dice yo no soy abogado y eso ustedes lo pueden refutar cualquier penalista que esté escuchando esto lo puede decir de que la desaparición forzada solo aplica a persona viva no muerte es más la señora era garante de que si no quería tener relaciones con su familia con su familia ella es ella es la posición garante porque permítame un segundo lo interrumpo de nuevo usted ha justificado un poco las cosas que han sucedido a través de peleas familiares de discusiones familiares de temas que poco o nada tienen que que incluso que no les interesaba a la niña eso poco o nada tiene que ver con el tema por el que usted fue condenado el tema por el que usted fue condenado tiene que ver con la desaparición de la niña hay dos cosas permítame un segundo que usted no nos ha aclarado en esta entrevista primero de qué murió la niña que estaba bajo el cuidado de su hermana segundo por qué participó en la quema del cuerpo de la niña su argumento simplemente por hacerle caso a la señora Liliana primero que todo en el lugar de los hechos no estuve ni vi por eso no soy testigo yo estoy diciendo de que la niña tenía su historia clínica en la esto se llama María Auxiliadora de Mosquera pero es tan tajante en decir que la señora Liliana es la responsable y que ella vio el cuerpo y que ella fue la que ordenó y todo si usted no estaba ahí entonces usted cómo sabe eso mire señor es muy fácil yo estoy diciendo que ella si falleció yo recogí el cuerpo y lo llevé pero en ningún momento ni yo la maté ni la desaparecí por eso la posición garante es de su mamá o sea la señora Liliana la Serna Baramillo claro porque es el hijo del embolador vamos a joder a este esas son las gracias de todo este problema por una omisión de denuncia por eso dejo claro señor periodista vuelvo y le pregunto doctor Camilo es una pregunta que no hemos podido resolver si usted no estaba al momento en el que murió ¿qué le dijo su hermana? ¿de qué murió Elena? es que ella la verdad no lo sé por eso ella tendrá que explicarle a las autoridades y por eso ella ¿su hermana qué le dijo usted? pues no la niña falleció en mi presencia eso fue todo en ningún momento ni violentada ni asesinada ni nada de eso eso no es cierto yo vuelvo y le digo estoy diciendo claramente que sí recogí el cuerpo y que sí hubo pero estuvo reportado ante el ADRES que no se haya dado de baja la cédula es más estuve averiguando de que esos documentos del ADRES son legales aquí donde sea ¿ustedes ya lo investigaron? pero ¿el cuerpo qué? yo no le entiendo que usted dice el cuerpo ¿usted vio el cuerpo de la niña muerta? no yo nunca lo vi el que lo vio fue doña Liliana es más los testigos tomaron fotos ellos mismos Jorge Fonseca y Nubia Nubia Martínez tomaron las fotos entonces ¿cuál desaparición? y entonces ¿cómo lo subieron a la camioneta? a su camioneta bueno la historia es así yo recojo el cuerpo yo voy manejando el HFP 056 que no era una camioneta de Mosquera a Cisquilet sí señor por petición de la mamá porque ella desde el 15 de noviembre ya sabía que Elena había fallecido por eso estoy diciendo que ella me envió un dinero porque tengo el soporte de Efecti sí porque eso yo no me lo encontré estoy diciendo lo que es le estoy diciendo a la opinión pública que en ningún momento ni yo la maté ni la desaparecí Camilo permítame un segundo reconstruyo lo que está usted diciendo usted me dice si tengo o no tengo razón bueno la niña muere usted va a esta mosquera recoge el cuerpo ¿cierto? el cuerpo un cuerpo muerto de una mujer muerta lo monta en su carro usted nunca mira el cuerpo no lo toca no habla a usted le dicen vaya recojo el cuerpo de un muerto lo mete en el baúl y se lo lleva como si se tratara de unos zapatos se lo lleva para Sesquilet ¿eso fue lo que dijo? no es muy fácil señor le estoy diciendo a la opinión pública que la señorita falleció el 15 de noviembre en Mosquera Cundinamarca no en Cartagena donde yo estaba yo no tengo nada que ver claro yo sé eso usted llegó los días déjeme acabar de explicar a la opinión pública a petición de la señora María Liliana Lacerna Jaramillo ella me envió un dinero para recoger el cuerpo así como lo oye es así lo que estoy diciendo y aquí tengo el soporte y en donde estaba ella a las 9.30 y pico de la mañana lanza hace el giro en Sesquilet Cundinamarca porque todo lo tengo soportado no lo estoy inventando sí por eso y después la el yo recojo el dinero y comienzo mi plan retorno a Bogotá o sea que llego el 16 casi como a las 7 de la noche por la vía el alto del vino y a mano derecha entrando a Bogotá queda Mosquera yo nunca toqué el cuerpo le estoy diciendo mi hermana voluntariamente la niña estaba ni siquiera envuelta en bolsas es más estaba en sleeping en un sleeping un sleeping negro con rojo sí y en ningún momento fue ni maltratado ni echado en un baúl como un como un como un degenerado no señor yo estoy diciendo que muy bien puesto en las dos sillas de atrás y Liliana estaba esperando el cuerpo de su hija en ningún momento yo estoy diciendo que ella no participó la última pregunta usted recoge el cuerpo de un muerto lo pasea de Mosquera a Sesquilé participa en la quema de ese cuerpo vuelve compra la gasolina para la quema del cuerpo vuelve en la mañana y lo termina le estoy preguntando lo terminan de quemar y usted no sabe cómo estaba el cuerpo no sabe cómo murió elena no tiene que ver con la desaparición después se convierte en el único heredero de Liliana de una fortuna de Liliana está sacando conclusiones de que mis pruebas no son válidas no no tiene que presentarlas hasta ante la justicia le estoy preguntando si usted participó todo en eso y no sabía nada mire señor yo le voy a explicar lo siguiente la desaparición forzada en Colombia tiene tres agravantes secuestro ocultamiento y negarse a dar información ninguna de las tres fue real es más en la base de datos la señorita Jessica Elena fue reportada muerta lo estoy diciendo al pueblo colombiano que se haga la investigación hágalo yo los invito porque voy a aportar sí porque no hay entonces que me van a dar cana y otra vez por así a los hijos no papá conmigo es probando y yo puedo hablar misa pero esto habla son las pruebas y por eso es una pregunta allá en Brasil en qué condición asilado o está prófugo efectivamente pues a las malas defendiéndome si sobrevive en una condición de asilo usted ayer nos dijo que estaba tramitando un asilo es cierto vamos a ver yo estoy apelando a la comisión de derechos humanos exponiendo el caso pero hoy 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 usted es prófugo de la justicia colombiana o no pues vamos a ver que lo se demuestre lo contrario es más pero hasta este momento pues sí porque usted tiene una condena en este momento usted tiene una condena encima de 46 años de prisión que le dictó un juez de la república y señor y entonces las apelaciones usted que cree que ya entonces la apelación se perdió usted me está queriendo decir eso no ya lo condenaron ya entréguese ya mueras no es más me gustaría que escuchara y entendiera y entendiera mejor le dije hasta este momento es una realidad un juez lo condenó a 46 años de prisión obviamente lo entendemos usted tiene derecho obviamente usted tiene derecho como cualquier ciudadano a apelar de la decisión que será conocida por el tribunal superior de Bogotá y posteriormente si las partes entre ellas usted no está conforme con esta decisión pues puede pedir una tercera instancia que es la corte suprema de justicia eso no entendemos lo que le quería decir es que hoy en este momento hoy viernes usted tiene una condena que dictó un juez de la república de 46 años de cárcel si por eso esperar un poco de años en la cárcel guardado para esperar una decisión no eso es una mentira yo lo único que le digo es que voy para adelante como probando mi inocencia porque así como ustedes me dieron duro la prensa me dio duro pruebas ocultas hay y las hay es más vuelvo y repito este proceso se les cae y que si hay que arrancar de cero pues arrancamos de cero pero así no son las condiciones ¿por qué? porque primero que todo garantía procesal desde un principio no hubo conmigo yo siempre lo he dicho y lo diré no hubo garantía procesal es más nunca tuve defensa técnica que quiero decir aclaro cuando soy capturado ni en ningún momento tuve solo una vez la visita de Germán Castañeda allá en Zipaquirá en la bitácora o en la minuta de entrada de abogados no tuve es más cuando fui trasladado a la modelo ¿sí? no hubo entrada de abogados y más de la defensoría del pueblo a causa del COVID-19 es más los juzgados estuvieron cerrados cerrados por causa del COVID-19 en ningún momento yo he dilatado es más las fotos que han sido públicas son de mi autoría porque tengo los originales ¿sí? así como lo oye en un disco duro ¿sí? y pruebas físicas de que la señorita jamás desapareció de su entorno y es curioso ya que usted toca el tema ¿sí? una denuncia basada dos años después qué curioso todo ¿por qué? porque hay una plata de por medio una herencia ¿y quién? y qué cositas más pero yo hasta ahí me reservo yo lo único que le digo al pueblo colombiano es que esto queda en duda de que garantía procesal no hay y es más conozco casos de gente que ha sido macheteada ¿por qué? porque no ha tenido una investigación responsable yo no estoy acusando a nadie simplemente yo tengo mis ¿usted sabe que es una prueba sobreviniente? sí por supuesto que me imagino que usted va a aportar y esperar a ver si la justicia se las acepta o no porque es es más una garantía procesal en la igualdad de armas la fiscalía está en la obligación de qué de de investigar sea el hecho bueno a favor o en contra pues esa es la obligación de la fiscalía investigar hasta el fondo yo no lo hicieron Camilo Camilo una última pregunta ¿y usted de qué está viviendo allá en Brasil? yo reparo equipos aquí también es pobre aquí la gente no tiene plata se siguió con su trabajo se siguió con su trabajo de equipos ah bien yo sé reparar televisores equipos es más señor en el estudio de cable noticias yo trabajé con el señor Samuel Duque yo no soy por ahí un delincuente simplemente pues pasó este asunto pero yo no soy un delincuente ni y que quede algo muy claro yo estoy en este medio diciendo que quiero limpiar mi nombre y no me interesa dinero mal habido de nadie no quiero nada de esa señora no quiero nada porque en ningún momento yo señora le robé un peso y les voy a hacer llegar de manera responsable los soportes de que ella me daba y qué giro me hacía por el Western Union Western Union que no son las 10 mil dólares que está acabando de decir por ahí pero bueno no importa hay una hay una conciencia yo a ustedes les voy a hablar Misa lo que habla es los soportes verificables y los soportes que se los entregué a la justicia pues Camilo muchísimas muchísimas gracias por su tiempo por estar aquí en directo con Semana usted que está desde Brasil y obviamente pues usted entenderá que como usted nos lo ha explicado este capítulo no ha llegado a su punto final porque tiene una segunda instancia donde usted ya apeló de la decisión y buscará según usted demostrar su inocencia Camilo muchas gracias por acompañarnos vale muchas gracias gracias la oportunidad de que esto se sepa se sepa a la opinión pública de que yo invito no a la violencia sino más bien al diálogo al diálogo con el señor fiscal y al señor ministro de justicia y a los entes de control muchas gracias hasta luego a usted Camilo ya toda la información sobre este episodio sobre este lamentable hecho que ocurrió en el 2016 lo puede encontrar usted en todas nuestras redes sociales y por supuesto en nuestra página de semana punto com a todos ustedes le haré llegar a la revista semana los soportes por favor estamos pendientes entonces que nos llegue exactamente todos los documentos y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos esto es semana a todos ustedes también